Esta técnica fue implementada por el soldado Demustroma II, si ustedes ven la película Hasta el Último Hombre. ¿En qué consiste esta técnica? En realizar un sistema de cargue. Entonces lo que voy a hacer con este sistema es medir más o menos, medir, mido desde el cuello a la pelvis. Listo, hago, una vez que tenga la primera medida, hago una segunda, calco el nudo, ya lo tengo, pongan mucha tensión. En esta parte voy a hacer un nudo, mira, ok, hago un nudo para que me queden tres puntos de sujeción, mira. Ahí ya tengo tres puntos, mira, ok. Lo que hago es que si el paciente está consciente, como en este caso que él solamente tiene una abunción de tejidos blandos, que le impide caminar, me coloco como estilo de un pantalón, mira, ok. Ahí, listo, muy bien, le pido a mi compañero que trate de pararse sujetándome, a mí si quiere, vamos, con un solo pie, muy bien. Si él puede, es mejor, para qué, listo. En este caso él se para, se va a sujetar, muy bien, y aquí, hasta este punto estamos claros, ok. Mira, listo, tengo, ya. Ahora, ahora, coloco el pulgarcito sobre este punto y voy a pasar el linga por detrás, observen. Mira, la paso por la parte posterior, la introduzco en este ojal y saco, mira, 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 la saco, ok. Y aquí voy a hacer como una mochila, mi compañero, en este caso me va a ayudar, meta la linga por debajo, esta, y por este lado también, mira, y me la paso. A la altura de las piernas, sí, en de las piernas. Muy bien, mire, en este caso, ya estoy, mira, aprieto la linga, la amarro, y ya tengo el punto para cargar a mi compañero, la amarro, mira. Y ya, los dos nos vamos, vamos a ver hasta donde podemos llegar a mi compañero herido. Recuerde que no hay que desgastarse tanto, muchachos, caminemos despacio para cuidar la parte física. Aquí vámonos. Vamos. Aquí vamos. Un poco cansados. Un poco cansados. Tenemos que bajar la colina. Mira. Tengo que bajar. Y acá, fui muy cuidadoso para caminar con mi compañero, ya. Le des bájalo al plan, donde va a llegar un helicóptero. Voy a bajar al plan. Mire como camino, afirmo mi pierna izquierda, porque mi pierna derecha es herida. Mi extremidad derecha es herida. Entonces, por eso, estoy tomando como sostén la izquierda, para bajar. En el desierto es muy difícil caminar. Listo, ahí ya voy de frente y voy a sacar a mi compañero hasta abajo, al punto donde va a llegar el helicóptero. Ahí vamos, perdidos en pleno desierto, muchachos. Aquí no hay salvación. Aquí no hay nada. Aquí es usted y la preparación que tenga. Su vida depende de ti, de su entrenamiento. Por eso, el entrenamiento en medicina táctica es fundamental, es importante. Mire cuánto lo he traído. Aquí ya va a llegar un helicóptero. En este punto, descargo a mi compañero. Al piso. Listo.